En un avión iban cuatro personas, un político, un sacerdote, un jugador de fútbol y un niño. De pronto, uno de los motores del avión comienza a incendiarse y el capitán dice hay cuatro paracaídas. Uno para mí y los otros tres son suyos. Entonces se lanza el político y les dice yo soy el presidente más inteligente y veraz del mundo, por lo que tengo derecho a uno de los paracaídas. Y se tira. Luego el jugador de fútbol dice yo agarraré otro porque el mundo va a necesitar mis goles, por lo que me toca agarrar otro. Lo agarra y se tira. El sacerdote observa los paracaídas y dice cómo es eso que aún quedan dos paracaídas. Y el niño responde es que el presidente más inteligente y veraz del mundo se tiró con mi mochila.